¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en otro episodio más de Endeudados Anónimos. Queremos darle las gracias a todas las personas que han estado pendientes, que han estado escuchando el podcast, que han estado entrando al enlace en YouTube, que se están suscribiendo al canal de YouTube. Hemos tenido un alcance mucho mayor del que esperábamos al inicio realmente y para nosotros ha sido una grata sorpresa. Y queremos darle las gracias de todo corazón de parte de Laine Miranda y mi persona. Laine, aquí estás. Hola. Aquí estoy, aquí estoy, alegre de ver cómo le han gustado los episodios que hemos estado compartiendo. Me emociona cuando busco en Spotify y pongo podcast y veo que estamos ahí entre el número uno y el número dos. Y más que por un asunto de, ay, qué alegre. Mira, estamos en el número uno, número dos. Para mí es una manera más de difundir la cultura financiera, la educación financiera. Que yo creo que toda esta historia de Endeudados Anónimos, eso es lo que nos tienen que dejar, ¿no? Aprendizaje y elecciones para que nosotros manejemos mejor nuestro dinero. Es que es imposible no sentirse identificado. O sea, con las crisis y los problemas y los pegones que están pasando a tantas personas. Y en este caso, Ela, en el programa de hoy, queríamos hacer un especial énfasis en todas las noticias que hemos estado escuchando sobre estafas bancarias. Supuestamente correos que te llegan de bancos, que te piden tus datos, que te dicen de que tu cuenta puede ser bloqueada. Y no solo en bancos, ¿no? O sea, viene también correos de Hotmail, de Microsoft, que te dicen de que te van a cancelar tu cuenta. Entre muchos otros ejemplos. Y queríamos leer la carta de una persona que fue estafada. O sea, no necesariamente por esta vía, por la vía de un correo electrónico de los bancos. Pero sí una de las tantas maneras en las que podemos ser estafados hoy en día. A vos, o sea, de los casos así críticos que te han llegado, ¿alguno ha tenido que ver con una de estas estafas? Sí. De las más comunes es a través de compras que supuestamente van a hacer. Entonces, digamos que estás vendiendo un refrigerador a un terreno o algo y te llama alguien y te dice que te la quiere comprar, pero entonces después tiene, y le urge, ¿no? Y después tiene problemas supuestamente para pagarte. Entonces, que necesite tu número de cuenta porque tampoco te puede transferir. Entonces, hacen hasta un enlace, es impresionante. Diz que supuestamente, ¿verdad? Con el banco y vos dices que estás hablando con un ejecutivo bancario que te pide toda tu información y ahí soltas todo. A ver, o sea, sinceramente, esto también lo que denota es la falta de educación financiera que tenemos porque por más que te pongan el sonidito de la llamada del banco y te dice, hola, sí, soy un ejecutivo del banco, fulano de tal. Yo creo que, o sea, con una educación financiera adecuada, todos deberíamos de saber qué podemos dar y qué no podemos dar de información. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Sin embargo, Ela, no podemos dejar de lado de que hay personas que tal vez no han podido tener esa educación, que no tienen acceso. Claro, estamos de acuerdo. O incluso los adultos mayores que tal vez no tienen la misma facilidad que tenemos nosotros para la tecnología. Me incluyo en los que todavía no somos adultos mayores, ¿verdad? Y creo que también hay que tomar en cuenta que para muchas personas este mensaje hay que repetirlo y repetirlo e insistir porque suele ser muy complejo a veces. De pronto puede ser que sí una persona te vaya a comprar y tal vez sí se complique por X o Y motivo. Entonces hay que saber qué elementos son los que nos dicen de que podríamos estar siendo víctimas de una estafa. Y me gustaría que pusieran especial atención a lo detallada que está esta carta que recibimos, porque es increíble lo convincente y profesionales que pueden llegar a ser los estafadores a la hora de hacerse pasar por instituciones financieras o por compradores o por empresas, etc. Definitivamente han estudiado mucho. O sea, eso sí les voy a decir que la gente que se dedica a esto, que se dedica a estafar, le ha metido bastante tiempo y cabeza a tratar de sonar lo más parecido posible a las preguntas que te haría un banco, a la musiquita que te ponen los bancos, etc. Y lo otro importante también es que creo que ellos mismos van como avanzando y van innovando. Entonces que quizá un tipo de estafa que comenzó hace un tiempo, como las mismas personas empiezan a denunciarlo. O sea, suena horrible decirle, Ricardo, pero dentro de su negocio de estafa van mejorando y van innovando. Sí, es que así es. O sea, y hay que estar poniéndose al día porque después vamos a hablar un poco de la historia de esta estafa. No es nada realmente nuevo, aunque tenga que ver con tecnología, pero sí no me quiero adelantar demasiado al tema. Vamos a leer una carta de una persona que fue estafada con una mezcla de personas en Nicaragua y en Costa Rica. La persona estaba en Nicaragua y quisiéramos que escucharan bien para que atiendan los profesionales que pueden llegar a ser los estafadores. Ela, ¿te parece que la lea yo? Vos dale, creo que lees mejor que yo. Nada, no tengo una voz tan bonita como la tuya, pero démosle. Hola, Ela. Buenos días. Quería comentarte algo que me pasó hace dos días para que puedas compartirlo con la gente que te sigue. Creo que es muy importante para evitar que salga más gente afectada. Yo coloqué la semana pasada un anuncio de venta de cachorritos en la página de Clasificados Encuentra24. Al poco tiempo, me comenzaron a contactar desde teléfonos de Costa Rica. No contesté a ninguno porque solo me ponían hi y al único que le contesté fue a un señor que aparecía como que trabajaba en la Embajada de Costa Rica en Nicaragua. El señor me montó un teatro de aproximadamente tres días, que tenía una hija de nueve años y que se venían a vivir acá en Nicaragua y que querían comprar una parejita de perritos para que ella no se sintiera sola. Bueno, me hizo mandarle por WhatsApp fotos de los perritos, escoger la parejita y después mandarle fotos de la parejita y mandarle videos de los perritos caminando. Total, una pérdida de tiempo. Finalmente me pidió un número de cuenta para hacerme la reserva de los perritos. Yo no poseo cuenta en Nicaragua, así que le mandé el número de cuenta, pero de mi mami. Primero, comenzó diciendo que tenía problemas con el internet y que no podía hacer la transacción. Después vino, me marcó e hizo una llamada tripartita con el supuesto banco. En la sola llamada se escuchó la grabación del banco. Contestaron con el mismo speech del banco. Hasta seleccioné la opción 1. Ya en la llamada montaron todo un teatro. Le preguntaron a él su usuario y a mí el mío. Después de casi dos horas intentando que se hiciera la transacción, cedí y les di la contraseña. No me dejaron colgar el teléfono porque decían que bloquearían las cuentas por seguridad y el señor me rogaba que no colgara porque era su cuenta de la embajada. O sea, una cuenta disque empresarial y que podrían despedirlo si eso pasaba. Después me dijeron que mi preahorro debía de ser a mil dólares para poder hacer la transacción porque era de una cuenta empresarial a una personal para asegurarse de que yo tenía el dinero. Para no hacerlo largo, estuve más de tres horas al teléfono esperando que se completara la transacción, sin poder poner mi teléfono en silencio y sin poder decirle a nadie. Si no, bloquearían mi cuenta supuestamente por mi seguridad. Me repetían que el banco nunca pide esos datos, pero que en este caso era una excepción porque él no estaba haciendo la transacción directamente. Lo que en realidad estaban haciendo era retirando todo el dinero de la cuenta y mandándolo a un tercero en Costa Rica para que inmediatamente, mientras yo estaba en la llamada, retiraran el dinero. Y así fue. Cuando la transacción fue hecha, colgaron la llamada y dijeron que después se comunicarían. Todo eso me pareció demasiado extraño, así que entré al app y efectivamente nos dejaron sin un dólar en la cuenta. Llamé al banco, bloqueé la cuenta, puse la denuncia, etc. Total, nos robaron todo. Y mientras pasaban esas tres horas de espera, el hombre me preguntaba muchos datos, queriendo indagar dónde vivía, si tenía hijos, etc. En el banco me comentaron que era el caso número 86 y que a un señor que estaba por llegar le habían robado más de 20 mil dólares, que es una banda muy bien organizada desde Costa Rica y que al parecer el jefe es nicaragüense. Buscan terceros para que les depositen el dinero a ellos y les dan unos 30 dólares de comisión y ya. Es lamentable y comparto el caso porque a veces uno por necesidad sea tonta y deja de lado su sentido común pensando que un usuario o contraseña no es la gran cosa y viene esta gente mala y te deja en la calle. Ela, ¿cuánto fue que le robaron a este señor al final? 10 mil dólares, 10 mil dólares era lo que tenía en la cuenta y la cuenta era de su mamá, recordemos, ni siquiera era de ella. 10 mil dólares. 10 mil dólares y era todo lo que tenía. Pregunta, antes que entremos a por qué pasó todo esto, a cómo detectarlo, etc. ¿No hay alguna manera de recuperarlo, los seguros contra robos? O sea, ¿hay alguna manera de recuperar dinero en casos como estos? La respuesta más fácil es no, es bien difícil. Y, o sea, lo que sucede es que mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué? Si yo estaba pagando mi seguro y yo pagaba un seguro, por si acaso me robaban la tarjeta y lo demás. Y el problema en estos casos es que vos, a través de mentira y todo lo que vos querrás, pero vos diste toda la información. O sea, vos diste tu usuario, vos diste la contraseña, le explicaste cómo entrar. Entonces, vos dejaste que, es horrible decirlo, de verdad, de verdad, pero es que vos dejaste que te estafaran al dar toda la información. Y los bancos siempre te dicen, esta información es solo suya, no la andes compartiendo, no sé qué. Entonces, claro, a la hora que te vas a ir en la cuenta, el banco lo que dice es, sí, no te diste cuenta, pero vos soltaste la información. O sea, no es como que alguien vino y te robó la tarjeta y vos no te diste cuenta. Ok. Ok, entendido. Digo, es básicamente como que vos le estés entregando el dinero a otra persona. Exacto. Porque la persona te engañó diciendo que lo iba a ocupar para algo y no hay manera de comprobar de que, o sea, no hay manera de... Digo, te entiendo, te entiendo, no sé ni siquiera cómo explicarlo. Yo estoy pensando ahorita en esta película del estafador de Tinder, que es un muchacho que básicamente le pidió a su amiga, y en el otro caso a la que era supuestamente su novia, que le dieran el dinero, que le hiciera el préstamo, que él lo necesitaba. Y la forma en la que él lo hizo fue tal que no hay absolutamente ninguna manera de comprobar de que él las estafó, porque al final ellas hicieron esa decisión, ellas tomaron la decisión de entregarle el dinero a él y ellas se endeudaron para eso. Así es, es exactamente igual. Vámonos de vuelta a este caso. A ver, sabemos de que lo primero, y esto no está de más decirlo, lo primero es que nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que darle tu usuario ni tu contraseña de tu banca en línea a nadie, ¿verdad? Así es. O sea, nadie nunca para ninguna transacción lo requiere, nadie. Nadie, nunca. Lo único que necesitan es tu número de cuenta. Y a veces a la gente le da miedo de dar el número de cuenta, digo, el número de cuenta está bien, o sea, esa es la manera en que te van a transferir o que te van a depositar. Lo que vos no podés dar es tu usuario y tu contraseña. Entonces, imagínate como en Facebook, ¿verdad? Entonces, vos le decís a alguien, me encontrás como Sambranitis. Perfecto, la gente te busca como Sambranitis. Ahora, tu usuario con el que vos te lo guías a tu Facebook probablemente es tu correo electrónico, ¿verdad? Y la contraseña solamente vos la sabés. Entonces, yo lo que siempre digo es, ¿por qué somos tan...? O sea, cuando se trata de nuestros usuarios de redes sociales, no se nos ocurre dárselo a nadie, ¿verdad? Porque quién sabe qué información tenés ahí, etcétera. Pero cuando se trata de la banca, dudamos y es mucho más fácil que entreguemos la información. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Uno tiene la necesidad, en este caso, de vender los perritos. Uno tiene cierta necesidad de recibir ese dinero. Y a veces la ilusión misma de que sí sea un comprador, de que sí te va a dar el dinero, de que a lo mejor por fin lo vendiste, lo que sea que estabas vendiendo, la razón por la que te estafaron, uno tiene la fe de que esto sí puede funcionar. Entonces, uno siente como que, bueno, a lo mejor lo único que necesito es darlos por esta vez, pues. Digo, no creo que se atrevan, o etcétera. Uno, como dice esta persona, y me gusta lo honesta que es, uno por necesidad sea tonta. Y esto es necesario que todos lo sepamos, porque por muy inteligentes que seamos, todos somos capaces de cometer tonterías. Todos, sin excepción. Y más como la necesidad por medio, correcto. Exacto. Yo te voy a explicar algo. Nosotros estábamos, una vez vos me contaste que estábamos buscando comprar un televisor. Nosotros también hace poco estábamos buscando ya renovar nuestro televisor. Y a veces aparecían ofertas muy buenas en las tiendas legítimas. Pues en Samsung, en Costco, en estas tiendas grandes, en Walmart, etcétera. De pronto veo una página de Samsung, y la encontré hace como una semana, que decía que el televisor estaba, digamos que a un precio demasiado bueno para ser verdad, pero no demasiado bajo. Pues, o sea, digamos de que el precio normal es que podría ser posible en estos días de promoción. Correcto. Exacto. Entonces, fíjate que yo me metí y la página es muy formal. Es la página de Samsung de aquí. Te dice Samsung México y tiene todo la página. Tiene el catálogo, tiene los precios, tiene la diferencia de los productos, los SKUs, todo. Entonces está la parte en donde te deja pagar. Y en la parte de abajo, justo casi al final, hay una parte muy sospechosa donde dice aquí rellene con información tal cosa, que parece como que alguien agarró la plantilla de una página web y la ocupó para eso. Entonces yo me fui a ver a dónde, a dónde, a dónde, de dónde me llevaron esa página. Y la página original de Facebook que me llevó a esa publicidad, veo que dice Samsung México con el logotipo y todo. Y me meto y tiene 110 seguidores. Entonces, evidentemente, si es una página de Facebook que tiene 110 seguidores, muy probablemente no va a ser la página oficial, aparte de que no estaba verificada. Además de eso, el precio, aunque es muy atractivo, era demasiado bajo. Claro. Te lo juro, te lo juro que sí. O sea, yo quise revisar y yo no estaba dispuesto a hacer la compra porque queremos ver opciones. Pero te lo juro que en la necesidad, en el apuro de llevármelo ya, de comprar esto ya y aprovechar esta promoción que se termina mañana, uno es capaz a veces como de decir, bueno, me la voy a creer por esta vez, porque a lo mejor esta vez sí es verdad. Y sos capaz de pagar dinero en nada, si lo querés creer. Claro. Sí, de alguna manera lo querés creer, lo necesitas creer. Ahora, ok, en el caso de este señor, creo que aparte del tema del usuario y de la contraseña, ¿tenemos alguna otra forma de detectar que este caso en particular nos podrían estar intentando estafar? Bueno, el que te hayan tenido tanto tiempo en el teléfono y que te hayan dicho cosas como no puedes colgar, no puedes, no, 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 no puedes poner, no puedes, no puedes mutar. O sea, ¿quién en un banco, incluso para el trabajador ejecutivo del banco, aquí tiene tres horas para mantenerte ahí al teléfono? Pero, Ela, déjame interrumpirte. De acuerdo, ajá. Pero para muchas cosas a veces, ya sea por el pésimo servicio al cliente que hay en algunas empresas, en muchas ocasiones yo me he encontrado una hora al teléfono con alguna empresa o banco o casa comercial. Sí. Entonces, digo, el tiempo en el teléfono, aunque sí es verdad que es muy sospechoso, es algo perfectamente posible. O sea, es posible a veces pasar, digo, no sé si alguno de ustedes ha intentado cancelar el cable, pero las empresas de cable... Es horrible. Sí, es la cosa más espantosa del mundo. Te dan 300 mil razones y excusas para no cancelarlo y te confunden y es a propósito que lo hacen. Y te sacan 50 mil promociones diferentes. Además, te dicen, ah, usted pagaba 25, mire, yo se lo voy a dar a un dólar al mes. En vez de cancelar el cable, terminas pagando más por tres servicios más extra. Sí, lo necesitas totalmente. Sí, creo que el tiempo en el teléfono tal vez no es tanto, pero digamos, una persona, o sea, ya el hecho de tener que usar cuentas de alguien más, o ya que una persona ven y te cuente tantos datos personales, de mire, que lo voy a hacer con mi cuenta desde acá. O sea, uno a veces quiere confiar en la gente y uno sabe que la gente a veces es muy amable y la gente a veces se abre un poco hacia vos, por empatía, por lo que sea. Pero, ¿qué cosas debemos de tomar en cuenta como para ser más cautelosos? Buena pregunta. Fíjate que es que para mí lo más, o sea, el mayor indicador es la información que te piden. O sea, cualquiera que te pida, o sea, para mí ese es como tu red flag número uno, usuario y contraseña. Listo, o sea, no hay ninguna razón por la que ninguna persona te tenga que pedir eso. Lo mismo que te pidan el número de cuenta, el número de tarjeta, el número de PIN de las tarjetas y demás. De ahí en adelante, realmente difícil de saber. Y yo te voy a contar, a mí me pasó hace como dos o tres semanas más o menos y me llamaron por teléfono. Me llamaron por teléfono y me dijeron que me llamaban de mi banco y me empezaron a hacer un montón de preguntas extrañas y después me dijeron algo de, sí, que tu cuenta Bampro. Y dije, pero es que yo no tengo cuenta en Bampro. Y entonces me dijeron, ¿dónde tenés cuenta? Y dije, bueno, yo tengo cuenta en... Y en los dos bancos que tenía cuenta, ah, sí, perdón, me refería a ese banco. Y yo como, no sabes con quién estás hablando. Y entonces las mamás se asustaron y me cortaron, pero realmente en la llamada, en el tono de voz, en lo que te decían, en la forma de hablar, es bien difícil como diferenciar si estás hablando con un ejecutivo bancario o con alguien que te quiere estafar. Creo que la única manera de saberlo es por el tipo de información que te están pidiendo. Y esto sí lo voy a decir, Ricardo. Los bancos en general, o sea, yo con los dos bancos que tengo cuentas aquí en Nicaragua, constantemente, cuando digo constantemente, es como una vez a la semana, más o menos me mandan correo con el tema de los fraudes. Porque ellos también están encima. O sea, al final, aunque ellos no te puedan pagar, ellos no quieren que a sus clientes lo estén estafando. Entonces, sí están mandando correos para decirte, mira, nadie te puede pedir esto, no solte esta información si te llaman. ¿Y cuánta gente lee los correos? O sea, lo que casi todos hacemos es tratarlo como spam y lo mandamos a la basurera y después nos asustamos cuando nos estafaron. Entonces, como que también está la otra cara de la moneda. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para los bancos para que hagan una campaña un poco más fuerte y más presente que puros emails. O sea, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que los bancos logren de una manera con gran divulgación especificar muy bien a todo el mundo, pero explicarle a todo el mundo como si no estuviésemos enterados de cómo funciona esto y de cómo podemos evitarlo. Te digo porque, o sea, yo abro mi correo todos los días, pero no todo el mundo abre su correo todos los días. No todo el mundo está pendiente ni de sus redes. No todo el mundo tiene redes o no todo el mundo las chequea a diario. No todo el mundo, o sea, por eso, no todo el mundo está pendiente. Y fuera de eso también, sí es bueno decirle a la gente, todo esto es un método que viene desde hace muchísimos años. El fishing, inclusive, que ahorita le están llamando el fishing, que es como la gente que busca, o sea, que van pescando, tirando a todas partes correos de este tipo y más de alguno va a pescar, o sea, más de alguno va a picar el anzuelo y más de alguno va a darte la información, porque así es. Antes lo que hacía la gente era que te mandaba un correo diciéndote, mire que, o sea, el famoso príncipe de Nigeria, necesitamos, usted va a ser el acreedor de una herencia de tantos millones de dólares. Hay gente que se lo creyó. Y eso viene desde mucho antes del correo electrónico. El tío rico, claro, porque todos tenemos un tío rico. Entonces, fuera de eso también, estos correos que mandan de que vamos a cerrarle su cuenta, a la gran mayoría de la gente no se los va a creer. Algunos sí. O sea, porque vos sabes, ¿a quién no le ha llegado esa cadena que te dice de que WhatsApp van a empezar a cobrar y que hay que reenviarle este mensaje a 20 personas porque si no te cancelan tu cuenta? No lo creemos. No lo creemos. ¿Cuánta gente comparte eso solo por si acaso? Bueno, o te dicen, yo no creo en esto, pero lo voy a compartir por si acaso. No tengo nada que perder. Y realmente tenemos un montón que perder. Entonces, claro, una simple cadena de WhatsApp no te va a hacer nada, pero cuando ya estamos hablando de bancos, de cuentas bancarias, o de transacciones como le pasó a esta persona. Sí. Entonces, estos correos que están llegando, que están llegando también en forma de mensajes de WhatsApp, que están llegando en forma de llamadas, muchos de ellos apuntan, digamos, te dicen, tu cuenta del back, tu cuenta del back va a ser desactivada si no haces esto y esto y esto. Entonces, no todos tienen cuenta del back. Ellos saben de que los que no tienen cuenta del back probablemente no van a hacerle caso y van a decir de que este es falso. Pero los que sí tienen cuenta del back puede ser que más de alguno, por la misma paranoia, porque uno también a veces reacciona a esto sentimentalmente o emocionalmente, se la puede creer. Inclusive, hay unas imágenes que mandaron de un chat que le dice el señor, usted tiene su cuenta del back, va a ser desactivada, necesitamos su dato. Y le dice el tipo, no tengo cuenta del back. Entonces, el otro le responde, ah, bueno, ¿con qué banco tiene cuenta? Y le dice, con Bampro. Ah, sí, es que nosotros tenemos las redes enlazadas, entonces, puede funcionar también con su cuenta del Bampro. Entonces, es que algo así, algo así fue lo que me dijeron a mí en esa llamada también. O sea, ni me acuerdo del cuento que me echaron, ¿verdad? Pero era algo así como, sí, no es ahí la cuenta. Ah, perdón, me equivoqué. Es que querían, que me querían hacer una transferencia, era, pero entonces querían balear mi dato y yo les decía, pero si me quieren hacer una transferencia, no necesitan nada mío, o sea, con el número de cuenta tienen. Así que era por ahí, y entonces decían, ah, no, perdón, me equivoqué, no era usted la que tienen en Bampro, es la otra persona, entonces usted tiene cuenta y no sé qué, y yo, mmm. Ahora, Ela, caso número 86 fue este, según le dijo el banco. Y esto fue, ¿cuánta gente ha perdido dinero en esto? Esto fue en el 2019, Ricardo. Ah, esta carta es de hace tres años. Esta carta es de hace tres años, esto sucedió en el 2019, y esto fue como en abril 2019, o sea, imaginate, entonces, ¿cuántas personas, si a ese momento, habían 86 en un solo banco, ¿cuántas personas han continuado cayendo en estos tres años que han pasado desde ese momento? Y lo multiplicas por otro banco, ¿verdad? Solo esta persona fueron 10 mil dólares, él habló de otro caso, de 20 mil dólares, de 20 mil, o sea, los ahorros de toda tu vida, pues el dinero, o sea, tu dinero, tu fondo de emergencia, el fondo para comprar tu casa, o sea, tú, digo, es realmente dramático, y es, o sea, es un tema, y te lo digo, es una buena oportunidad para que los bancos hagan una buena campaña de divulgación, para evitar esto, para prevenir, yo sé que los bancos hacen su trabajo al informarte, por las vías correspondientes, pero creo que es evidente que necesitamos informarnos por otras vías además, y queríamos aprovechar, por supuesto, el episodio de hoy para esto. Yo sí creo, la verdad, que ellos han hecho un intento en estos años de poner ahí la información, tal vez falta como que sea más intenso, ya sabes, o sea, porque los correos es uno, pero yo sí he visto que ponen videos, que ponen artes a cada rato, tal vez sería bueno como una unión entre los bancos, no sé si eso funcionaría, pero una unión y que decir, ok, cuál es el mensaje que vamos a dar todo en conjunto, cuáles son los formatos de contenido, tres meses seguidos, usemos a la gente, ya sabes, o sea, como algo más intenso, de esas campañas que a vos te quedan, que te dejan harto, que te dejan loco, de que ya te lo sabes todo, creo que eso es lo que necesitamos. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo, y ojalá esta sea una muy buena oportunidad para que eso suceda, pues digo, creo que el tema ha sido, o sea, se ha vuelto muy relevante, todo el mundo está publicando sobre eso, hoy mismo vi una publicación de, una persona que dijo que le mandaron un correo de la FISE, con todas las credenciales del correo, o sea, con nombre, con teléfonos, con los códigos, con todo. Sí, una súper buena copia. Exacto, y bueno, creo que una manera también de ver esto, o sea, ustedes revisen el correo, el remitente, o sea, la mayoría de estos son cuentas de Hotmail, creadas así, de chicopalote, arroba hotmail.com, o sea, también tienen que ver si el correo viene de la cuenta oficial del banco, si dice BAMPRO.com.ni, BAC.com.ni, LAFISE.com.ni, etcétera, creo que también esa es una manera, pero les digo, esto tal vez la gente que entiende un poco de tecnología y de correos electrónicos, lo va a ver, y lo va a saber, pero no todo el mundo tiene esa facilidad, no todo el mundo tiene la capacidad de estar revisando su correo todo el tiempo, etcétera. Ela, yo sé que vamos a estar recibiendo probablemente una que otra historia de estafa. Totalmente. De este tipo, así que, ¿dónde pueden llegarnos, ¿dónde pueden hacernos llegar la información? Me pueden mandar un correo a elaine.com.ni, esa es como la manera más fácil para nosotros de recibirlos, recuerden que esto es Endeudados Anónimos, así que todo es anónimo, yo le paso los correos a Ricardo ya sin nombre, sin apellido, sin absolutamente nada, entonces realmente solamente yo estoy viendo esto, y bueno, eso es con la estafa, pero realmente aquí hablamos de todos los problemas financieros con los que nos podemos encontrar, así que si ustedes también quieren compartir su historia, para que todos los demás aprendamos de lo que está sucediendo, pues son muy bienvenidas. Por ahí siempre estamos compartiendo todos los santos días, información para que construyamos la vida financiera que nos merecemos. Que así sea, muchísimas gracias elaine y a ustedes también por estar pendientes, por escucharnos y por vernos, nos vemos entonces en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros, nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas, y siempre habrá alguna lección que aprender. ¡Suscríbanse!